Por la sorpresa política de la mañana, el Partido Socialista apoya también a Podemos para esa comisión parlamentaria que investigue la salida a Bolsa de Banca después de la decisión ayer de la Audiencia Nacional de imputar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a Fernando Restoy, a Julio Segura. Escuche, Antonio Hernando, el portavoz socialista, lo ha explicado así hace unos minutos en el Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista va a registrar ahora mismo una comisión de investigación sobre el proceso de privatización de Bankia. Ya la repercusión que hoy ha tenido esto en los medios y de alguna manera la alarma social en torno al tema, hemos creído que era importante. Votamos ya la semana, hace 15 días, la de Podemos en la mesa. Y si hoy la llevan a la Junta de Portavoces, también la votaremos, naturalmente que sí. ¿Qué le parece, diputado de Izquierda Unida del Grupo de Unidos Podemos? Bueno, el Partido Socialista tira para adelante, va a haber comisión, ¿no? Estoy ya seguro que hay comisión. Bienvenido sea que el Partido Socialista quiera también investigar estas cosas, nos parece magnífico. Alberto Garzón está ahora mismo en la Junta de Portavoces defendiendo nuestra propuesta, que es una propuesta más amplia, no se circunscribe únicamente al caso Bankia, sino que por nuestra parte lo que planteamos es una investigación más amplia sobre el conjunto de las cajas de ahorros y sobre el conjunto del rescate al sistema financiero español. Y es algo que además desde Izquierda Unida nos ha venido caracterizando a lo largo de la décima legislatura también. Es decir, no es la primera propuesta que presentamos en este Congreso de los Diputados. Hemos venido insistiendo en la necesidad de una investigación clara y transparente en sede parlamentaria de todo lo que pasó con el sector financiero y la quiebra del sector financiero. Y bueno, lo que está ahora de actualidad es como lo que nosotros denunciamos, y denunciaba también otra mucha gente, y son los fallos del regulador. Por fin la justicia está actuando al respecto y está implicando a esos responsables políticos del sector del regulador, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valorios, en algo que era de clamor popular, puesto que no había sido un fallo de los técnicos de las casas, no había sido un fallo de los técnicos del Banco de España, sino que había sido una responsabilidad política de quienes toman las decisiones en última instancia para vetar o permitir que se produjese la salida a Bolsa de Bankia, o que los directivos de determinadas cajas continúasen adelante en una política suicida que llevó a esa necesidad de rescate y al gasto enorme en el que ha tenido que incurrir el Estado español para rescatar nuestro sistema financiero. Eso es lo que al menos, vamos, tendrá que decir la justicia si hay delito o no en la actuación de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, de Restoi, el subgobernador del Banco de España, de Julio Segura, el máximo responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valorios, sí, sí sorprende mucho esos correos, esos documentos, es decir, es que los técnicos, los inspectores del Banco de España dijeron, esto no es viable, esta salida a Bolsa es un desastre, esto va a provocar un quebranto en la ciudadanía, lo que sorprende es que los técnicos y los inspectores digan esto y el Banco de España haga lo contrario, claro. Hubo una diferencia enorme entre los técnicos que están fiscalizando continuamente las diferentes entidades financieras en el Banco de España y que ven las gestiones que se están haciendo y los riesgos en los que están incurriendo y que detectaron ya esos fallos en las entidades, esas modificaciones, maquillaje de sus contabilidades y que llevaban a incurrir a algunas en un riesgo importante de quiebra. Y cómo los responsables políticos, los que estaban al frente del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nombrados desde diversos gobiernos, acabaron por dejar hacer, dejar continuar, mantener abierta la mano, abandonando la verdadera función del Banco de España y de la CNMV, que es regular el sistema y evitar que pasen estas cosas y garantizar que cuando una entidad sale a bolsa, lo que figura en el folleto, lo que va a llevar a la gente a invertir o no invertir su dinero en unas acciones es una información real, es una información veraz, no está trucada y no está cuajada de intereses espurios de otra gente o de, pues eso, maquillar una realidad que no es así. Los técnicos hicieron su trabajo, los técnicos de la CNMV, los técnicos del Banco de España hicieron su trabajo y el fallo estuvo en los responsables políticos, por lo cual nos alegramos muchísimo de que esos responsables políticos de las entidades tengan que rendir cuentas ante los tribunales de nuestro país, por lo que fue una dejación de sus funciones, una dejación de las funciones del regulador. Ricardo Sisto, diputado de Izquierda Unida, por Valencia, en el Congreso. Gracias por estar en directo, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.